Hacia ahora Castro busca el centro, sacó Geyay, Geyay sacó el balón para el rebote, se animó a pegarle de afuera a Franco Díaz, se desvió la pelota lejos del arco de Altamirano, saque de arco para San Lorenzo. El perrito Barrios que tiene el balón que juega en corto con la Roca Sánchez, otra vez con Barrios que busca el centro pasado de Lía, la trata de devolver Brandi y se le pasó de largo el balón a Jalil, saque de arco para Platense, lo tuvo cerca y casi lo gritan ahora a cabo que está valentando a San Lorenzo desde Chaco a San Espeña. Carlos Sánchez, todas acá admirando el juego del perrito Barrios como Camelinho, que dice que bestia Barrios, juega ahora el balón justamente de Nahuel, hacia la banda con Braida, Braida busca el enganche, va ahora el arco, no, busca otro centro, Braida, buscaba el centro, paso cerca del arco, el remate de Malcom, cuidado que le quedó el pelotazo largo a Ronaldo, sacó, sacó Altamirano que quedó tendido con el choque, cobra la falta en ataque, ya el Falcón Pérez, atento, el número uno, casi lo tuvo el 77, la saga central sigue tocando el balón, hacia el medio ahora con Valdazarra, a ver que va a intentar Platense en la última del primer tiempo, a ver si le quedó bien, viene Franco Díaz con el balón, el enganche es ahora de taborda, muy bien el número 10, ahora sí Díaz, a ver Díaz, pegale desde afuera, ¡Díaz! me escuchó y se animó Díaz, pero el remate, se le desvió, sacó de arco para San Lorenzo, de izquierda, Elías juega con Barrios hacia la izquierda para que se venga Nahuel, la pelota siempre del 10, juega con Braida, Braida intenta el caño, muy bueno, sobre Morgantini, va a tirar el centro, buscando la Bombergar, por arriba del tercer palo, casi, casi pudo Andrés, saca de arco para Platense, toma distancia Barrios, porque se va a venir el centro al área, buscando la Bombergar, pasó, pasó por al lado del primer palo, se salvó con lo justo Platense, esto sigue 0 a 0, 5 metros del arco que defiende Altamirano, y estamos a nada, a ver si se festejará el gol, inspira la pelota, levanta la mano Castro, le dará a él el balón, es la jugada preparada, a ver qué hará Castro, va al centro, a las manos de Altamirano, controla muy bien el arquero expatronato, se corta el peligro, se difumina, la zona peligrosa es de San Lorenzo, el balón, de corto, porque se ve el ataque de Platense, y cara a Rossi desde afuera, se animó Rossi a pegarle desde afuera, veía que le quería pegar, eso fue lo que hizo, se fue por arriba, los tres palos al remate, saque de arco para San Lorenzo. ¿Cuándo va a jugar San Lorenzo? Están subiendo todos al área, juega ahora con Jalil Elías, está Rafa Pérez, está Gatón y está Hernández, a ver la cabeza, le va a quedar Gatón y le bajó para Pérez. Gatón y le bajó para Pérez, gol, 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 de San Lorenzo, agónico, sobre el final del partido, fueron todos al área, los centrales se pusieron de nueve, pelotazo largo de Jalil Elías, la va a jugar Toni, y el colombiano atento en el área, derechazo potente de Rafa Pérez, con este gol en el final del partido, San Lorenzo 1, Platense 0, Rafa Pérez el autor del gol.